En esta última clase, nosotros llegamos prácticamente a tomar en discusión la agenda del reciente nacido Estado de Israel, que nace, como dijimos, en mayo del 48, y se enfrenta a algunos elementos que cubrieron su agenda casi sin haber podido planificar. Es decir, casi no hay país que en sus inicios pueda definir cuáles son sus metas. La creación del Estado de Israel se dio sobre el trasfondo de varios elementos que no siempre pudieron tomarse en consideración en la época anterior. El primero fue la Guerra de Independencia. Como vimos en la clase anterior, se inició con la partición y no con la creación del Estado, pero sí con la idea de que ese es el proceso al que íbamos a llegar. En esta Guerra de Independencia, nosotros perdimos 6.000 víctimas, 1% de la población de Israel judía. Éramos 600.000 judíos y 150.000 árabes quedaron en el marco de lo que fue el Estado de Israel. A propósito, el Estado decidió dar ciudadanía a todos los habitantes que estaban en su perímetro sin diferenciación de credo, raza o sexo. Pero la visión traumática de personas que en algunos casos sobrevivieron al holocausto, lograron llegar a Eres Israel después de haber pasado guetos, campos de concentración, ser en algunos casos los únicos sobrevivientes de las familias, y participar en la Guerra de Independencia con dos o tres días de entrenamiento militar. Y algunos de ellos murieron en esas guerras no dejando descendencia. Es un elemento traumático, pero es parte del precio que se pagó para la existencia del Estado. Otro aspecto relacionado con esto es que empezamos nuestra vida independiente sin un acuerdo de paz. El acuerdo de 1949 en la isla de Rodas significó la aceptación por parte de los países árabes con el cual firmamos el acuerdo a través de la gestión de las Naciones Unidas de un cese de fuego y no más, con la excepción de Irak, que no aceptó ningún tipo de compromiso. Pero eso implica que los países que nos rodean no aceptaron la legitimidad del Estado y creo que es importante porque quizás muchos pensaron que el simple hecho de la firma de este tratado, que en realidad fue definir cuáles son los territorios que quedan en control del Estado judío y cuáles del reino de Transjordania, que después se convirtió en Jordania, y también con los países como Egipto, el Líbano, no implicaba que estos países iban a reconocer la legitimidad de la creación del Estado. El peso del holocausto, el tercer factor, que nosotros de alguna manera, aunque sabíamos de su existencia ya desde bien entrada la década del 30, no pudimos prever en su totalidad la tremenda hecatombe. Si hablamos en la clase anterior de que un millón y medio de niños judíos fueron exterminados en el holocausto, juventud, que de alguna manera era la diligencia de los movimientos juveniles, especialmente en países como Polonia, desaparecieron. Y si podemos considerar las cinco olas inmigratorias que llegaron a Israel, como la vanguardia que intentaron poner de manifiesto la creación de una estructura para que las masas judías llegaran al Estado de Israel, estas masas no llegaron, perecieron en las cámaras de gases. Que creó también un elemento traumático y que de alguna manera refleja hasta el día de hoy el peso que el holocausto tiene en nuestra identidad nacional, que creo que no puede dejarse de lado en la consideración. La orientación de la inmigración que llegó a partir de la creación del Estado de Israel que era masivamente de África del Norte, no de Europa, que era una inmigración producto de la actitud hostil de países árabes que de alguna manera culparon a la población judía de ser de alguna manera aquellos que deben tener una especie de castigo por lo que sucede con sus hermanos palestinos que dejaron la zona y se convirtieron en refugiados como consecuencia de la Gran Independencia en los países en la Franja de Gaza, en Transjordania, en Siria, etc. Y los obligaron a dejar las tierras, en algunos casos sin propiedad, que fue confiscada. Y llegaron a la tierra de Israel, pero no en forma gradual como sucedió con la inmigración que nosotros conocimos de Europa, una inmigración casi de élite, de movimientos juveniles, y a excepción de la cuarta que fue mayormente masiva. Aquí el Estado de Israel triplicó su población en 20 años, de 600.000 a casi 2.000.000 en 1960, sin tener la infraestructura que le hubiera permitido su absorción. Aunque no es tema de este ciclo de clases, la creación de la tensión social étnica en Israel es producto del desfase que se produce por una inmigración masiva y por un Estado recientemente creado que quizás no tiene la capacidad para poder, de alguna manera, ofrecer a todas las personas que se integran la misma posibilidad de desarrollo. Pero, además, hay un elemento ideológico. Las personas que llegaron de Europa en las cinco aliots tenían una idea clara, por lo menos en las tres primeras aliots, de qué tipo de sociedad querían desarrollar aquí. Ideológicamente. La creación del kibbutz, la creación de la sociedad colectiva, la visión de lo que fue el halutz. Muchas personas que llegaron de África al norte llegaron no solamente como tal de salvación, sino fundamentalmente siguiendo el mensaje mesiánico que decía que fundamentalmente planteaba que la creación del Estado de Israel significaba la visión mesiánica y era claro que se llegaba a un país que tenía que tener ese tipo de alineamientos cercanos a una visión religiosa, etcétera. Mientras que se encontraron con un país recientemente creado con una escuela política de Europa, especialmente de Europa Oriental, con una dirigencia que quizás no entendió ese desfase entre estas dos poblaciones. Y, sobre todo, les fue muy difícil entender lo que aquí se planteó a través del mensaje de Engurió. Bueno, vamos a hacer un crisol de diásporas y crear un nuevo modelo de judío, el modelo del judío que es soberano en su tierra y que tiene una importancia central si se habla a nivel cultural, religioso, social, etcétera. Me parece que esto, en definitiva, es uno de los aspectos que después se desarrolló durante la época posterior. Creo que de todas estas preguntas hay una muy importante y es el hecho que el holocausto se convirtió en un aspecto de elemento casi histórico. La población de Israel intentó entrar en un marco de desarrollo en el cual el holocausto, aunque tenía un trasfondo, fue visto como una etapa anterior y nosotros pensamos en un cambio brutal. La captura de Eichmann, el criminal nazi que dirigía la oficina de asuntos judíos en el marco del gobierno nazi, definitivamente nos devolvió y nos introdujo al pensamiento de la importancia del holocausto en nuestra identidad nacional. El juicio llevado a cabo en Jerusalén después de la captura de Eichmann en el año 1960. Su condena y ajusticiamiento. A propósito, es la única persona que ha sido ejecutada como consecuencia de una pena de muerte en el Estado de Israel, ha sido fundamentalmente un elemento de reflexión sobre la importancia y la participación y el pensamiento del holocausto como parte integral de nuestra nación. De alguna manera, Israel no es solo el reflejo del holocausto, sino de una infraestructura que se creó antes. Pero el holocausto tuvo una importancia sustancial en la definición de la fecha en la que se creó este Estado. Si debemos preguntar y decir si el sionismo finaliza sus funciones, si instituciones sionistas finalizan su etapa casi heroica desde el primer congreso sionista, creo que no hubo un momento de pensar. Creo que no hubo una definición y solamente la agenda que llegamos a tener después de la creación del Estado de Israel definió su relevancia e importancia. La más reciente de las pruebas a que el sionismo ha planteado y la más actual es justamente la que le da, en mi manera de ver, la mayor relevancia. Y es sobre la aparición del postmodernismo y la idea de que la desaparición de las ideologías en el mundo moderno, después de la desaparición de la Unión Soviética y prácticamente la finalización del comunismo como una idea de la creación de una nueva sociedad, la crisis que el capitalismo, la desaparición del fachismo después de la Segunda Guerra Mundial, pone a manifiesto la gran pregunta ¿y el sionismo? O sea, ¿cómo hacemos para que una ideología hace 200 años siga siendo relevante? Y creo que esto es una visión, una problemática, una ecuación ideológica y no una pregunta centrada en el aspecto institucional. La relevancia del sionismo se da justamente a una expresión importante en la relación del Estado judío con la diáspora. Es decir, la idea que nosotros pensamos crear aquí y creamos un Estado judío no deja de lado de que debemos dar respuesta a una figura importante que quizás Herzl no tomó en consideración. ¿Qué pasa con las personas que no llegaron al Estado de Israel? O que se identifican con él pero no hacen efectivo el paso de venir a recibir aquí. Lo importante es plantear que esa es la función del sionismo, tener una dinámica que permita a Israel ser el centro espiritual que Ahataán planteó, que irradie cultura y que permita a los judíos de la diáspora ver a Israel como un factor importante y relevante en su desarrollo histórico. Pero, y es algo que quizás en los últimos años empezamos a pensar, la diáspora tiene una visión específica en el desarrollo del Estado de Israel. Sobre todo porque es aquella responsable de la comisión sionista del Estado. Nosotros tendemos a confundir sionismo con patriotismo con las obligaciones que tiene todo ciudadano del Estado de Israel, el trabajo voluntario, el servicio militar que de alguna manera está obligado como consecuencia de la situación que pasamos y otros aspectos del desarrollo del país. Pero esto es algo que de alguna manera refleja la obligación de todos los sectores de la sociedad, no solamente del sector judío. Existen voluntarios árabes, especialmente árabes cristianos, pero también árabes musulmanes que deciden hacer el servicio militar en Israel. Y entonces nuestra pregunta es cuál es la interpretación y de la vigencia del sionismo. O hemos mantenido las instituciones sionistas simplemente como inercia. Yo pienso que en este momento es más relevante el sionismo, sobre todo porque casi diría que su única justificación es la relación con la diáspora. La perspectiva que nosotros podemos impregnar a la diáspora y reforzar la identidad judía del judío que no vive aquí, y a su vez recibir de el judaísmo diaspórico elementos que en Israel no fueron tan comunes. Por ejemplo, comunidad, que no existe en Israel. Israel tenemos la visión nacional para tener una visión comunitaria, que creo que quien vive en minoría tiene unos elementos de ventaja en ese aspecto. En otros la mayoría es muy clara. La identidad judía del Estado de Israel, de aquellos que vivimos en el Estado de Israel, está dictaminada por el Estado. Vale decir, las festividades judías son las oficiales del calendario israelí, a excepción de la celebración de la independencia. y el resto son todas festividades judías. La perspectiva de la legislación con respecto al casamiento, al divorcio, al entierro, las diversas perspectivas, el descanso sabático, que es el descanso, el día de descanso oficial del Estado de Israel, son elementos determinados por el Estado. La diferencia sustancial está en que el individuo judío que vive en la diáspora tiene necesariamente que expresar su judaísmo a través de una acción positiva, ya que es su responsabilidad y no del Estado en el que vive. Creo que esto hace del Estado de Israel una... Creo que esto hace importante plantear la responsabilidad que tiene el Estado de Israel para definir la identidad judía de aquellos que viven en la diáspora. Y de alguna manera creo que es una visión relevante. Nosotros tenemos que plantear que el sionismo cuando llegó a la... se llegó a la creación del Estado de Israel empezó a tener habiéndose cumplido ese Estado otro tipo de obligaciones. En primer lugar el desarrollo de ese Estado que tiene como tareas la aclimatación de la Aliyah la representación de que ese Estado no es solamente para aquellos judíos que nacieron acá o que llegaron aquí sino también para aquellos que están en la diáspora. Pero se tiene que enfrentar por primera vez a algo que era menos... a pesar de que existía menos visible y es lo que se llama el antisionismo que tiene varias ramas de definición. En primer lugar hay un antisionismo religioso judío interno. O sea la visión antisionista no es propiedad exclusiva de sectores no judíos que de alguna manera lo convierten en una forma de antisemitismo moderno del cual vamos a analizar después. Sino de esa visión antisionista judía que surge de grupos ortodoxos ultraortodoxos del cual el que más se destaca es lo que se conoce como Naturei Carta en arameo es los cuidadores de la ciudad grupo que se dividió del grupo oficial de la ultraortodoxia que es Agudat Israel y que en 1938 planteó claramente la necesidad de combatir toda idea de nacionalismo judío como tal. Vale decir el Estado de Israel está justificado solamente en el momento que es consecuencia de la llegada del Mesías y todo intento de acelerar ese proceso y tomar sobre todo lo que el sionismo planteó y que imprimió la productivización y sobre todo entender la redención como una misión humana lo que yo podría llamar humanizar la redención que era preparar el camino para llegar al Mesías en muchos casos hay gente que piensa que la creación del Estado de Israel es el elemento mesiánico más importante en esa época pero si volvemos a los Naturei Carta la creencia que sigue siendo actual hoy a pesar de que es un grupo que se calcula en 5.000 personas no más cuyo grueso cuya mayoría está ubicada en los Estados Unidos tiene que plantear algo muy claro la exigencia del desmantelamiento del Estado de Israel y básicamente hasta que no llegue el Mesías debemos sí manifestar que estas personas aquellos de ellos que viven en el Estado de Israel decidieron por propia iniciativa no recibir ningún tipo de beneficios no de seguro social no del derecho de maternidad y no de la asistencia médica que el Estado pudiera plantear porque no lo reconoce a lo que otros grupos más moderados sí integrados al Estado de Israel aún cuando pudieran tener un tipo de diferencias lo aprovechan en la historia judía ha habido otros grupos antisionistas importantes yo podría destacar tres el Bund aquel movimiento revolucionario judío creado en 1897 el mismo año de la creación del primer congreso sionista que reflejó un rechazo a todo tipo de nacionalismo y vio el judaísmo como cultura y como tal pensó en la importancia de crear la revolución junto con los hermanos rusos o polacos en su segunda etapa para lograr un mundo mejor en el cual había un tipo de autonomía cultural bajo un techo político similar el otro era el grupo autonomista del historiador Shimon Dufnov que fue fusilado por los nazis y que de alguna manera expresó la necesidad de una autonomía cultural sin el viso socialista o la característica socialista que expresaba el Bund pero que planteaba la necesidad de tener cualquier territorio donde podíamos expresar cultura y por último la reforma judía en su primera etapa en la etapa lo que se considera la etapa alemana vale decir antes de la llegada prácticamente a su desarrollo en los Estados Unidos donde sí adoptó una visión sionista que sigue siendo reflejada hoy pero en sus primeras etapas consideró el judaísmo solamente como una religión y como tal no podía aceptar ningún tipo de expresión nacional ¿cómo podemos no mencionar a teóricos marxistas judíos asimilados como Trotsky como Martov líder de los mencheviques como Rosa Luxemburgo como Ferdinando Lassay el creador del socialismo alemán que fue aquel que dijo que en el mundo hay dos tipos de personas que yo odio periodistas y judíos y lamentablemente yo pertenezco a las dos clases que crean una especie de intento de asimilación forzada sin reconocer la importancia del nacionalismo judío estos son los antisionistas que se plantearon en esa perspectiva y tenemos hoy también personas que definen una visión antisionista más moderna como el caso de Noam Homsky aquel intelectual judío americano que soñó siempre y creo que sigue siendo manifestando un estado binacional es decir plantear lo que se llama entre comillas la normalización de Israel para pasar de esa etapa sionista que intentó dar refugio a aquellos que la buscaban a ser un país en el cual su relación con la diáspora no tiene que ser relevante y como tal ese vínculo con personas que no viven acá no se va a expresar y solamente se va a referir a aquellos que nacieron acá independientemente de lo que se plantea rechazando o dejando de lado valores que reflejan el judaísmo como la bandera de Israel como el himno de Israel etc. lo que nosotros tenemos que plantear es definir una pregunta muy importante ¿a quién representa Israel? ¿representa solamente a los que viven acá? ¿a todo el pueblo judío? ya en 1950 con la firma del tratado Blaustein entre Jacob Blaustein presidente del comité judío americano y Ben Gurion la exigencia de Blaustein que reflejaba la perspectiva del pensamiento del judío americano en su mayoría no en su totalidad planteaba que habiéndose creado en forma clara y abierta la creación del Estado de Israel tenía que ser muy claro que este Estado representaba solamente a aquellos que vivían aquí vale decir en el Estado de Israel no podía tomarse la atribución que sí hizo Ben Gurion de decir nosotros representamos en muchos aspectos a todos los judíos y a pesar que Ben Gurion firmó ese acuerdo que limitaba la representación judía mundial del Estado de Israel no la cumplió nunca y quizás la guerra a los seis días puso un primer llamado de alerta a la interconexión que hay entre el Estado de Israel que estuvo en peligro en ese momento y la existencia de un judaísmo mundial que puede ser muy distinto sin la existencia del Estado de Israel me parece que este planteo no fue la primera vez que se definió como una pregunta ya en 1932 en la Unión Soviética con la creación de Virovillán ese sector que Stalin pensó debía ser el reflejo de una república autónoma judía a 75 kilómetros de la frontera con China en donde se hablaba el Yiddish que se vio como el idioma cultural judío pero no el hebreo ya que el hebreo tenía básicamente una visión nacional sobre todo desde la existencia del movimiento sionista algo que definitivamente la plana ideológica de la Unión Soviética especialmente y pero no solamente ellos los judíos que estaban enterados en esa revolución rechazaban totalmente de plano me parece que esta perspectiva siguió siendo relevante y para mucha gente lograron establecer una diferencia sustancial entre el reconocimiento al Estado de Israel como un país como cualquier otro un país normal entre comillas y no aceptan ningún tipo de representatividad que tuviera el Estado de Israel con los judíos del mundo un punto que está en discusión durante ese plano y que hoy día creo que la relación del Estado de Israel y gran parte del judaísmo mundial no todo pero gran parte de ello es una relación estrecha pasamos ahora a analizar el antisionismo como expresión de antisemitismo creo que si hay algo que nos debe guiar es el hecho que ha habido una modernización del antisemitismo la visión clara del rechazo odio al judío por su aspecto religioso cambió a raíz de la creación del Estado de Israel es decir el antisemitismo que no es popular que no es de alguna manera aceptado por las masas pasa a tener una definición mucho más moderna que es el antisionismo es decir una negación del Estado de Israel que aparentemente pudiera ser legítimo pero en realidad si tomamos en consideración que el sionismo significa la expresión nacional y el derecho a autodeterminación del pueblo judío aquí es claro que esa negación definitivamente representa una visión totalmente antisemita creo que si tomamos como punto de partida el hecho que no podemos negar el derecho a autodeterminación de cada pueblo cuando llegamos al caso judío es obvio que el efecto más claro de la autodeterminación del pueblo judío es la creación del Estado de Israel hay varias subdivisiones una es el antisemitismo árabe que se expresa en esa visión antisionista y que les es perfectamente cómodo dejar de lado ese odio al judío que sigue siendo representado en algunos sectores muy extremistas de la visión árabe y de la política árabe y refleja lo mismo que reflejó en la época anterior es decir en el medio oriente la presencia del judío que en realidad es una especie de injerencia en lo que se llama el dar el islam la visión del territorio dominado donde la única verdad la verdad islámica se plantea creo que es más simple o más cómodo plantearla como una negación a la política o a la existencia del Estado de Israel y en esto hay dos factores que han tenido un desarrollo muy importante uno es Irán a raíz de la revolución de Jumeini es decir que permite el desarrollo de la población local como súbditos del Estado iraní con sus limitaciones pero no acepta la existencia del Estado de Israel la combate y surge fundamentalmente a través de un término que acompaña al antisionismo y al antisemitismo que es la negación del holocausto planteando que este término es el que permitió la existencia del Estado de Israel y no otro es decir si nosotros consideramos que el holocausto ha sido una mentira histórica no se puede justificar la existencia del Estado de Israel sobre un hecho histórico que no sucedió es claro que primero el holocausto no necesaria de reforzar pero es obvio que existió y segundo porque el Estado de Israel es muy anterior en su pensamiento ideológico en su bagaje intelectual en su reflejo de tendencias de creación en el movimiento sionista que por supuesto surgió mucho antes que el holocausto pero hay ciertas escuelas islámicas como la de los hermanos musulmanes que se refleja desde Egipto en grandes sectores en el medio oriente y que también hablan de una visión filosófica en la cual todo lo que es lo que no es islámico pierde totalmente su legitimidad y creo que de todos estos sectores el más importante es el judío porque es el único o el central que planteó la necesidad de hablar de una igualdad de derechos en el marco nacional político a lo que de alguna manera expresa un paso de ser una población tolerada a una población que está en el mismo nivel y estatus que el Estado Islámico pero existe un ambicionismo árabe secular del cual su expresión más importante ha sido el Nasser gobierno del nasserismo que expresó su visión ideológica panarabismo en la cual todos los estados árabes deben ser uno solo la división geográfica de los estados árabes es producto de los imperativos europeos y como tal la visión más clara es retomar esta perspectiva en la cual hay un solo elemento no árabe que es Israel como dijo Nasser Israel es un puñal clavado en el corazón árabe que creo que define claramente la imposibilidad de su aceptación como parte integral en la perspectiva nasserista pero hubo etapas que agravaron el sistema especialmente después del 67 en que hay una confusión entre críticas políticas que tiene el estado Israel como cualquier país en el mundo lo cual es perfectamente legítimo al paso de la exigencia del desmantelar totalmente el estado para convertirlo en un país como todos otros uno tiene definitivamente un elemento de exigencia referido a lo que pasó en el en 1948 con los refugiados toda exigencia que exija que todos los refugiados que fueron consecuencia de la guerra de independencia del 48 y están repartidos entre Líbano Siria la franja de Gaza Transjordania y algunos en una diáspora en América Latina en los Estados Unidos pudieran volver a lo que es hoy el estado de Israel incluyendo segunda y tercera generación que según el caso que hay una exigencia de que una segunda y tercera generación sigan llamándose refugiados puede manifestar la problemática de entender algo que es muy importante explicar la exigencia no es volver al estado de Israel es volver a una palestina anterior al estado de Israel con lo cual significa en forma muy sutil hablar nuevamente de la ilegitimidad del estado del estado de Israel y como tal la negación del derecho a la autodeterminación cambiar la simbología del himno cambiar la simbología del de la bandera de Israel que refleja una tradición muy clara se pudiera pensar que es la única experiencia antisionista pero quien recuerda la conferencia de Dubai perdón quien recuerda la conferencia de Durban en Sudáfrica en 2001 que fue una conferencia llamada para combatir el racismo y que cubre sus conclusiones es que el sionismo es un tipo de racismo algo que fue planteado en Naciones Unidas pero felizmente anulado después es una declaración histórica ya que a través de estas 10 clases hemos visto el desarrollo del movimiento sionista su expresión de la creación de un estado democrático de un estado libertario y que además toma en consideración los derechos de la población judía pero también de la población no judía que en el estado de Israel son ciudadanos tienen pasaporte como los israelíes pasaporte israelí reciben la mayor cantidad de derechos y solamente está basado o sufren la perspectiva del conflicto del Medio Oriente dentro de esta perspectiva creo que es importante manifestar lo que el historiador Robert Bistrug planteó él dijo que la judeofobia moderna implica que el antisemitismo y el antisionismo son dos diferentes ideologías que a partir de 1948 se unen en una sola vale decir la imposibilidad de definir que uno puede ser antisionista sin ser antisemita y creo que esto hay que tomar en consideración porque implica fundamentalmente una perspectiva claramente pero también en el estado de Israel existen tendencias posionistas no hablamos de antisionismo pero sí de posionismo de personas intelectuales que por ahora me parece que son marginales al proceso político israelí que dicen que hay necesidad de cortar ese vínculo con la diáspora y convertirnos en un país normal nuevamente país normal entre comillas que refleje a todos sus ciudadanos y que eventualmente no pueda o no plantee lo que define la ley de retorno que todo judío tiene el derecho por ser judío de poder llegar al estado de Israel y que definitivamente pudiera plantear la necesidad de definir la visión judía que pudiera necesitar definir la conversión de Israel en un país como cualquier otro en realidad esta es una tendencia que no empezó hoy que se refleja en lo que fue ya en los años 20 en la aparición de un personaje Jonathan Ratosh poeta que llegó a Israel que llegó a Eres Israel y que desarrolló una idea interesante utópica y es que Eres Israel se crea la nueva nación cananea y la nueva nación hebrea que está integrada básicamente no solamente por judíos sino también por árabes que desconecta al estado de Israel fundamentalmente de lo que había sido su vínculo histórico con la diáspora y que convierte a una a las personas que vienen acá en dueños de un destino definido únicamente por aquellos que nacieron o viven aquí me parece que este modelo que de buena manera se ve nuevamente reflejado en sectores muy marginales de la aprobación de Israel tiene su base en el hecho de pensar que la agenda militar social los peligros que nosotros seguimos viviendo en un medio hostil son los que han determinado y han justificado son los que han terminado y justificado la permanencia del estado de Israel como un estado sionista pero creo que no se toma en consideración justamente lo que hemos manifestado ya que la justificación de Israel como estado sionista está dado solamente en su relación y su vínculo con la diáspora lo cual es inseparable y creo que es la única justificación pienso yo de plantear Israel en términos de un reflejo del movimiento sionista y sobre todo la relevancia del sionismo en el siglo XXI quisiera finalizar este ciclo de conferencias mirando al futuro y ver cuáles son hoy los desafíos más grandes que tiene el estado de Israel primero la paz que creo que no depende solamente de Israel pero creo que debe y se va a plantear como el anhelo de todos los sectores de la población israelí existe discusión en Israel con respecto al precio pero no con respecto a la importancia de tener un marco de paz segundo la visión de tener una sociedad que siga teniendo una perspectiva de visión tener una visión de sociedad justa tercero de un modelo de una sociedad judía que tiene que tomar en consideración que hay sectores religiosos seculares y tiene de alguna manera que reflejar el ideario con respecto al tema religión y estado en forma amplia pero si me tuviera que preguntar a mí mismo cuál es el desafío más importante del Estado de Israel sin dejar de lado los otros planteos es la relación con la diáspora en la vida moderna es decir una relación que estuvo definida por las necesidades del Estado de Israel por una visión de necesidad de expresar un apoyo al Estado de Israel totalmente incondicional y tiene que plantear hoy día en el marco futuro un tipo de relación en el cual vamos a tener que acostumbrarnos a decir cuál es el vínculo entre la diáspora e Israel en el marco de una posibilidad que tengamos un acuerdo de paz y que Israel deje de tener elementos que condicionan esa figura o que condicionan la ayuda de la diáspora en decir yo requiero apoyar al Estado de Israel porque está en peligro pero cuál va a ser mi relación como judío diaspórico cuando ese Estado de Israel deje de ser víctima de un constante acecho cómo se hace esa normalización y otra pregunta no menos importante y es la que el israelí que es definido como israelí curiosamente por los vecinos que no hacen una distinción si hay un soldado israelí de origen árabe o de origen judío van a reflejar cuando tengamos un proceso de paz y entonces debemos volver a plantear nuestra verdadera identidad que es cómo hacer para que el Estado judío refleje su relevancia en el marco de los países del Medio Oriente y sobre todo ese vínculo con la diáspora que en la siguiente generación tiene que expresar un tipo de diálogo que quizás suspendimos un poco pensando que la realidad de las condiciones de Israel era relevante y es cómo hacemos para que hoy día hablemos de un diálogo con la diáspora la juventud judía y la diáspora y la juventud judía en Israel puedan hablar de un tipo de agenda común si el tipo de agenda que tiene hoy día la diáspora está basado en la asimilación y el tipo de agenda que tiene Israel está basado en la defensa ¿por qué no nos sentamos a ver la posibilidad de tener una agenda común que refleje los intereses de todo el pueblo judío? Quiero agradecerles a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme y espero que esto que fue más un monólogo que un diálogo lo convertamos en algún tipo de diálogo a través de preguntas e inquietudes que ustedes pueden tener a través de la academia y que de alguna manera nos permita a todos los que hemos sido aquí conferencistas y aquellos como ustedes que han sido receptores tratar de estimularnos a pensar en fórmulas modernas de pensamiento y que nos permita además dar respuesta a lo que es muy importante el sionismo es un elemento histórico sigue siendo vigente y va a seguir siendo vigente todo el tiempo que lo cultivemos lo renovemos y demos respuesta a inquietudes actuales muchas gracias shalom a todos y y y Gracias por ver el video.